Vamos, Vidal Todos cantamos Arriba Cuanta tristeza me da cantar esta canción Y nos vamos por lo huancabelín, capupita Pero si llorando los pasados Recordándote, cariño mío Gracias ¡Jubita el gachador! ¡Duele a quien le duela! Creo que voy a llorar ¡Jaja! ¡Dice! ¡Dio, madame mía, nunca me dejes! ¡Andamos todos! ¡Dio, madame mía, nunca me olvides! ¡Dice! ¡Dice! ¡Y una limosna de tu cariño! ¡Dice! Que si ti, si yo con ella, ¡ay, ay, ay! ¡Y todo se ría! ¡Llamada mía, nunca me dejes! ¡Llamada mía, nunca me olvides! 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 ¡Gracias!